El edificio Home Paulista está situado y realmente a solo 100 metros de la estación de metro de Brigadeiro y tiene piscina al aire libre y gimnasio. El alojamiento independiente cuenta con conexión wifi gratuita y aparcamiento gratuito. Está a 300 metros del Centro Comercial Patio Paulista y a 500 metros del Hospital de Beneficencia Portuguesa. Los apartamentos del Home Paulista cuentan con televisión, aire acondicionado, terraza, cocina con microondas y horno y baño privado con ducha y secador de pelo. El edificio Paulista dispone de sauna común, recepción 24 horas, jardín, servicio de entrega de comestibles, salón compartido y servicio de lavandería. El establecimiento se encuentra a 100 metros de la avenida Paulista, a 600 metros de la estación de metro de Paraíso y a 23 kilómetros del aeropuerto de Congonas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.